Marco del Prete III, Secretario de Desarrollo Sustentable, informó que del 7 al 11 de noviembre es como está agendada la gira por Canadá por parte del Gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Adelantó que dicha gira obedece a la invitación de la provincia de Quebec, lugar que será el primero en visitar y de manera posterior acudirá a Toronto. El objetivo, dijo, será refrendar los lazos diplomáticos y la búsqueda de nuevas inversiones. Es parte de este ejercicio que el Gobernador ha instruido de la pre-venta, vamos a ir a promover el Estado con diferentes empresas, la venta, esperamos lograr concretar algunas reglas de inversiones y más que nada también la post-venta, vamos a dar el seguimiento de empresas que están establecidas en Querétaro. Precisó que puntualmente se buscarán reuniones con las empresas canadienses asentadas ya en Querétaro, con el fin de buscar ampliaciones a través de nuevos proyectos, principalmente de empresas de la rama automotriz. Asimismo, se promocionará al Estado entre industrias creativas y tecnológicas como una opción para invertir. Cabe precisar que se cuenta con un total de 95 empresas canadienses asentadas en Querétaro, lo que convierte a Canadá en el cuarto socio comercial del Estado en el número de empresas instaladas. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.